Una banda de colonos armados ejecutó una masacre contra la comunidad mayagna de Alal, en el territorio Sauniyaz, ubicado en el núcleo de la Reserva de Bozahuas, dejando cuatro muertos, tres heridos y la destrucción de la comunidad. Los muertos son Arlí Gutiérrez y Juan Davis Gutiérrez, quienes fueron atacados cuando estaban pescando, y Cristino López Ortiz y Amaro Renner Hernández, asesinados a balazos durante el asalto a la comunidad. Los invasores permanecieron en el lugar durante unas cinco horas, y luego huyeron dejando una estela de muerte, destrucción y dolor entre unas 80 familias. Un día después, cuando los mayagna se enterraban a sus muertos, la policía alegó que no se había producido ningún fallecimiento por estos actos de violencia. Finalmente, este sábado la policía admitió en un comunicado de prensa los delitos de homicidio, lesiones, incendio y daños perpetrados por parte de los colonos a la comunidad indígena mayagna. La masacre desató una ola nacional e internacional de condena y reclamo de justicia. El ataque en Bozahuas forma parte de la escalada violenta que viven los pueblos indígenas ante los colonos, quienes invaden tierras ancestrales ante la inacción y la complicidad gubernamental. El juzgado noveno suspendió la audiencia de juicio en contra de la llamada Banda de los Aguadores, alegando que no se encontraba en su agenda. Los 16 acusados por tráfico ilegal de armas demandaron al juez Edgar Altamirano que les aclare su estatus legal, luego de que fueron excarcelados por el régimen el pasado 30 de diciembre. Los Aguadores llegaron vistiendo camisetas que reclamaban la liberación de 65 presos políticos, pero los vigilantes de los juzgados les pidieron quitárselas como condición para ingresar al recinto. Familiares de los presos políticos realizaron una vigilia de protesta en la Catedral de Managua, demandando al régimen la liberación de los 65 ciudadanos que continúan encarcelados. Los familiares, entre ellos madres, llevaron veladores encendidas con el nombre de sus parientes pegados en recipientes transparentes y los colocaron en el altar del Santísimo. A la vigilia también asistieron integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia incorporó a nuevas organizaciones como propietarios y suplentes a su plenario, entre ellos la Unidad Sindical Magisterial. Además se unieron como suplentes la escritora y poeta Yoconda Belli, Noel Valdés, antiguo miembro de la Resistencia Nicaragüense, la doctora María Eugenia Alonso de León, Milton Zamora, presidente de la Fundación Marijín del Caribe Norte y el periodista y director de la radio La Costeñísima en Bluefields, Sergio León. En Estelí, el militante sandinista Marlon Enoch Sainz demandó un relevo en el FSLN y criticó la falta de formación política de la juventud sandinista, a quienes recriminó que reproducen el discurso de agradecimiento a Daniel Ortega y Rosario Murillo. La reproducción masiva del video en que aparece el reclamo de Sainz, conocido como el chino Enoch, provocó amenazas en su contra del FSLN y generó un segundo video en el que Sainz Nicaragüense. El secretario es un triunfo político para el primer ministro Boris Johnson, a costa de la incertidumbre económica y social. Estados Unidos sancionó a más de una docena de militares salvadoreños, quienes participaron en la matanza de seis sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989. En marzo de 2019, un tribunal superior salvadoreño ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su participación en la matanza. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que el gobierno estadounidense tiene información creíble sobre violaciones a los derechos humanos. El coronavirus alcanza ya los 9.720 afectados en el mundo, con 259 víctimas mortales en China, según los datos oficiales. La Organización Mundial de la Salud decretó emergencia internacional. En Nicaragua, el MINSA aseguró estar preparado para atender y detectar el virus. La Alcaldía de Managua se propone incrementar la recaudación de impuestos en un 11% este año, mientras se proyecta un decrecimiento de la economía nacional de menos 1.3%. La comuna pretende que los contribuyentes y las empresas asentadas en la capital le paguen los elevados cobros bajo la amenaza de cárcel. En el caso del impuesto de bienes inmuebles, la Alcaldía mantiene en secreto el supuesto avalúo de las propiedades, que según los expertos tributarios no deberían incrementarse, sino más bien bajar como resultado de la recesión económica. Aquí está ya un asunto de un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua. Entonces, por la vía penal te dicen, bueno, pagá o pagá. Y aquí ya no hay proceso, ya no hay Estado de Derecho. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.